Mientras ella me bailaba, yo acomodaba la pistola Porque la calle está caliente y nunca yo la dejo sola Muchos quieren matarme y sigo respirando humo Y con lo mismo siempre fumo, sobra el alcohol para embriagarse Que la noche es de party y alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de Tego de Don, hasta que salga el sol bailando reggaeton La noche es de party y alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de Tego de Don Mami yo quisiera contigo entrar en calor y hasta mañana perrearte Duro pegarte bien sólido y lo que quieras voy a darte Con esa franta roja chula te ves picante, si tu amigo no te guaya dile Carter y la falta siempre en alta, perreando en la esquina nadie la aguanta Pusieron a Chencho y a ella le encanta, 120 mujeres pero nadie la suplanta Por su style y por su figura Bandolera y de modelo la postura, tatuaje en la cintura Tu quieres una aventura, pues sígueme pa la parte oscura La noche es de party y alcohol, dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de Tego de Don, hasta que salga el sol bailando reggaeton Son las noches de party, alcohol, dos cachas de madre y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaeton Ella y una amiga caliente, que estaba pendiente, porque está en la fila Su mirada le guardecía, que se atrevían, vi como otras ya se reían Yo la vi entrando en ambiente, frente a la gente, las dos me querían perrear Yo sé que sus ojos no mienten, y a su casa no quieren llegar Si te pegas en locura voy a darte, suéltate mami que nadie nos va a ver Tu estas puertas pa' mi yo estoy pa' darte, si supieras lo que yo te quiero hacer Pégate a mi oído y dime que deseas Pégate, siente el ritmo, suéltate y perrea Que la noche es de party, alcohol, dos cachas de madre y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don, hasta que salga el sol bailando reggaeton Bebé, hoy es noche de olvidar los problemas de party, de ayer con el corillo Junta de leyendas, Checho Corleone, Doble Uchandel, Urbi Rome Sencillo, los ídolos tuyos, directamente desde la base Sonido de leyendas, Checho Corleone, Unidas, Chucha De Margarita Premises, Checho Corleone, Uno de los ídolos, Restoré, Contrategias